Tierra amarga, Zuaya no puede ocultar sus celos y termina explotando contra Gulten. Zuaya descubre a Gulten y Yilmaz hablando en secreto y saca sus propias conclusiones. En tierra amarga, tras llegar a la casa buscando a Gulten para decirle que Yilmaz quiere hablar con él, Zuaya escuchó que había una conversación entre los dos y no pudo evitar seguir a Gulten para ver de que estaba hablando con Yilmaz. Escondida entre los arbustos, escucha como Yilmaz se disculpa con la joven y Zuaya comienza a discutir. Cuando regresan a casa, Zuaya no puede ocultar sus celos y termina explotando contra Gulten, con quien tiene un par de palabras desagradables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.